perfecto mis panas buenas noches aquí estamos a las 10 y 50 de la noche 18 de octubre de 2021 vamos a hablar sobre las últimas noticias de mir 4 mis panas vale arranquemos con esta pestaña acá actualizaciones principales de una se agregará el contenido clan challenge vale el clan challenge los miembros del clan se enfrentarán a cinco monstruos jefes en orden consecutivo para derrotarlos en 30 minutos mis panas que arrancamos de crudo con lo que se viene y con lo de una ya le voy a mostrar exactamente a qué se refiere y cómo se verá eso dentro del juego cuando lo actualicen vale esto los miembros del clan recibirán recompensas individuales vale los miembros de cada clan vale por derrotar a cada monstruo jefe y se recompensa por completar el nivel de etapa por derrotar a los cinco monstruos jefes en 30 minutos ya vamos a ver a profundidad cada detalle de eso esto será todos los domingos a las 12 de la noche del domingo hasta las 12 de la hasta las 12 de la noche del día o sea empieza desde la hora cero del domingo hasta las 12 de la noche del domingo vale así será eso de todos los domingos cambio a cambiar un requisito de la entrada de jade vale que así ya se los mostré en los vídeos anteriores y hay un nuevo espíritu que ya todo el mundo lo habrá visto hasta ahora vale aquí especifica un poco más lo que amo lo que acabo de mencionar un poco más arriba y ya les voy a mostrar exactamente a qué es vale desafío del clan vale clan challenge es un nuevo contenido en que los jugadores pueden elegir cuatro niveles de estas de etapa para derrotar a cinco monstruos jefes en un orden establecido de 30 minutos dónde está eso un ruso bueno eso está acá mi pana eso van a buscarlo cuando salga en el juego global van a ir acá al clan información de clan y van a ir a expedición ven que tenemos las expediciones bueno aquí a la derecha vale aquí tenemos el tema de los niveles vale aquí están todos estos que hay uno dos tres cuatro cinco seis aquí seis niveles en realidad y vale estos son los que vamos a tener que hacer que en media hora matar a todos estos voces ojalá sean solamente voces hubieron que entrado a esta parte del juego vale ojalá sólo sean vos y no tenga esos esos esbirros y lacayos que están siempre fastidiando como estamos matando algún voz no lo creo porque normalmente cuando hacemos esta perdón el asalto al jefe como decir esto el primero no 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 hay lacayos solamente está el bosque directamente el bosque pero si nosotros asaltos normales vamos a ver cómo será pero esto va a ser así como le acabo de mostrar aquí están los distintos niveles lo que me sorprende es y lo que trae vale lo que dan y todos dan tickets para cima para asaltos para el cuadrado o sea está espectacular eso vale todo lo que te dan y de paso que te dan tickets está buenísimo 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 entonces de esa manera vamos a poder hacer en media hora matar estos voces recibir recompensas individuales y recibir recompensas generales por haber completado cada nivel claramente esto va a costar un poco a primer nivel se ve fácil pero ya lo demás va a costar un montonazo vale y en clanes va a ser clan muy activos y con clanes con mucho poder este planta nivel 1 porque es una cuenta coreana que apenas la tengo para jugar un poco larvalista vale ya tenemos vídeos de larvalista tenemos los trailers de la balista y si lo quieren ver están en el canal de youtube y bueno lo otro que seguía era esto aquí nos mostraba cómo buscarlo el desafío del clan estaba disponible al alcanzar 3 el nivel 3 de la técnica de expedición importante para desbloquear eso debemos tener en nuestro clan esta técnica de expedición al nivel 3 si no tenemos esto avanzado a nivel 3 no va a poderse desbloquear aquello aquello que le acabo de mostrar vale tenemos que avanzar este para avanzar este estos dos para avanzar este y luego poder desbloquear a este vale va a ser tarea para clanes que estén bastante posicionados los clanes bastante activos y muy fuertes vale eso es lo que pide principalmente para tu desbloquear eso nuevo que se viene y los niveles de cada etapa posterior se abrirán en los niveles 5 7 y 8 de la técnica que le acabo de mostrar ok las recompensas de finalización por derrotar a cada monstruo jefe se enviarán al buzón vale y desafío del clan terminará una vez que los 5 monstruos jefes convocados hayan sido derrotados ok se puede unir un máximo de 50 jugadores lo normal como las otras expediciones y todos los jefes deberán ser derrotados en 30 minutos para tener éxito en el desafío se requiere poder y mucha fuerza mis pana se requiere muchísimo para esto vale el periodo va a ser aquí está como le decía los domingos a las 000 horas hasta esa noche del domingo ok pero a ver a ver y un segundo acá está toda ciudad a la sala del disco que justo le mencionaba y lo saludaba mejoran las características del clan el líder del clan o los ancianos de rock de finanzas de un clan que ocupa el valle oscuro de los valles ocultos podrían distribuir el acero oscuro almacenado en el territorio del valle escondido y el castillo de visión directamente a usuarios individuales ya no general sino que va a ser si quiere darle a uno u otro diferentes cantidades lo hará vale la donación de oro del clan se modificará para que sea accesible a los usuarios por encima del nivel 40 tenemos una parte bastante bacana ahora que es el nuevo espíritu vale hay un nuevo espíritu que se viene ya se lo voy a mostrar dentro del juego vale el espíritu espíritu de fuego se llama efecto de invocación vale aquí tenemos las habilidades que trae el shadow of the nightmare aumenta 30 300 puntos de punto de maná maná points 100 de daño crítico y 20 por ciento de daño del ataque crítico vale en brujo aumenta un 15 por ciento la experiencia de casa está genial para levelear vale está brutal brutal un 15 por ciento de la tasa de caída de objetos esto está fenomenal para irse al cuadro mágico de la cima y farmear y levelear a full vale pero a cada vez se ha visto caído y reduce el costo del punto de maná de habilidad en un 5 por ciento está genial eso te va a consumir un poquito menos de magia a la hora de pegar tu habilidad el maná beso ardiente un 10 por ciento de probabilidad de fingir un 6 por ciento de ataque físico y el 100 por ciento de año ataque hecho de hechizo vale como daño a los enemigos cercanos y un enfriamiento de 25 segundos ok esta es la nueva espíritu que se viene ya se lo voy a mostrar vamos a ir aquí espíritus luego buscamos acá no nos emocionamos mucho porque un espíritu de los mayores de los más fuertes de los mejores se dan cuenta con lo que les acabo de describir vale y va a estar acá vale esto va a ser para gente que esté haciendo cosas ya level top level alto y aquí la tienen a la nieca tipo me imagino que la habrá soltado ahorita por el tipo de la temática de halloween vale pero aquí la tienen mis panas si va a costar tener la vale va a costar tenerla simplemente con lo que le acabo de mencionar antes sus características con eso va a costar vale pero a ver a ver qué más tenemos por acá cambio de producto de sting algunos de los productos dejarán de estar disponible en la versión de sting se agregarán siete productos exclusivos a la versión de sting eso no lo sabemos conocerán hasta que los salen ahora que está aquí la que dan la escama de dragón cuero de dragón cuerno de dragón piedra espiritual y libro de habilidades vale ya sabemos cuáles son paquetes de monedas antiguas tres paquetes de monedas antiguas cuatro esto ya lo sabemos esto yo lo expliqué claramente en el vídeo anterior que subí sobre noticias del del mil 4 en mi canal está acá vale mil 4 impactante golpe bajo a los bots mineros buscan ese vídeo con esa caricatura y lo van a conseguir bien explicadito vale aquí está vale esto ya lo explicamos ya sabemos que son los requisitos para ir a minar tranquilamente corrección de errores y mejoras del juego un nuevo sistema de auto encantamiento estará disponible para usuarios mayores del nivel 40 se agregará la función de invitación a grupos e incursión al sistema del chat perfecto se solucionó el problema de mensajes falta de boleto que no aparecía después de intentar unirse al raid o voz mientras ya estaba en un grupo diferente ok eso nunca me pasó menos mal se solucionó el problema de que la evasión activo se usaba en una posición de estacionaria dice mejora la interfaz de usuario del juego y la información sobre herramienta mis panas luego más que eso un poco más de novedades es que ahora los que son usuarios de mac van a poder descargar el launcher oficial desde la página de mil 4 van a la mir 4 mir 4 global ya tienen windows steam y ahora tienen la de mac vale ahí tienen los panas que tienen esa computadora potente y aquí más de lo mismo que ya han baneado un total de un millón 500 mil dos cuentas un montonazo perfecto que bane que bane aunque esta mañana me decían en el disco gente que supuestamente no usaban nada y aún así los habían baneado puede llegar a pasar por eso yo dan un correo para que puedas contactarlos y puedas como que decir oye me baneaste y yo no hice nada quiero que me pruebe y te tengo pruebas o no sé de alguna manera se puede llegar a la solución de ello vale mala suerte lo que le ha pasado ojalá que no siga pasando ese tipo de errores porque no es justo la verdad esto fue el tiempo de las horas del mantenimiento que iba a ver hoy y creo que será todo por ahora mis panas esto es otra cosa otro tema pero bueno mis panas quería mostrarles eso quería traerles toda esa novedad de lo que se viene a mil 4 a partir de mañana bueno a partir de ahorita dentro de una dentro de una hora a los que estamos esperando aquí en suramérica para poder jugar tranquilamente y bueno aquí les muestro un poco más de la arbalista si quieren algún vídeo de la arbalista no duden en pedirlo consultarlo en el canal tienen a la arbalista a full mis panas tengo los tres trailers de la arbalista aquí lo pueden ver los un de los tres juntitos para que lo puedan vacilar mis panas he hecho streams y vídeos de la arbalista si quieren verlo aquí lo tienen vale aquí la arbalista 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 y siempre estamos al día con las novedades de mil 4 de antemano muchísimas gracias por todo el apoyo recuerden que hacemos stream casi diario casi diario porque estado ocupado últimamente pero normalmente va a ser al diario así que gracias por todo el apoyo si quieren pueden venir al canal tengo la guía de peticiones de misterio ya hicimos la de la aguja miriada y del cuerno de nefario si te hacen una petición y quieren buscar alguna otra petición dentro del canal pueden hacerla van hasta lupitas buscan acá arma mata dioses por ejemplo mata dioses lo buscan y aquí va a aparecer de primerito vale y cosas como esas si están en otra petición lo buscan una lupita y listo siempre atentos por favor a la casilla de comunidad que hago encuestas esta vez fue la que hicimos el stream de la arbalista y así pueden participar en las encuestas mis panas muchas gracias por todo el apoyo de antemano lo dejo con unas imágenes para irnos con arbalista gracias mi pana feliz noche y que estas actualizaciones nos den una mejor jugabilidad y acaben con esos pinches bots vamos a ver vale vamos a ver qué pasa hasta luego feliz noche y gracias